Buenas noches, programa número 2700, cara de tensión en Matías Isaac, 2766 de Atracción Marilagres, ¿o sí? Programa de día miércoles, o sea, son los miércoles distendidos, pero usted no se lo había distendido. Isaac, ¿qué le pasa? No, no, pensando en lo que vamos a hacer después del programa. Perfecto, desconozco. Bueno, yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Tenemos cosas para compartir. Vamos a tener una nota para compartir. Van a entender cuál es el sentido de esta nota que vamos a tener aquí en Atracción Marinera, que ya está pautada y que tiene que ver con algo también, digamos, que nosotros hemos vivido. Bueno, no digo más nada, le vamos a estar charlando en un rato aquí en este programa de día miércoles, el próximo fin de semana Chicago nos va a jugar. El partido, ya se sabe que se adelantó frente al agropecuario, o sea que chequeó la fecha que viene y ya lo ganó, este partido. Habrá que esperar los distintos resultados. Quería hacer una referencia, ayer veía un poco, en realidad no es que lo veía, vi la repetición de Temperley y Chacarita. Como por la noche inauguraba, muy tarde vi la repetición de Temperley y Chacarita sin saber el resultado. Más, lo que uno viene viendo de los distintos equipos de la BN, no estamos mal, claramente Chacarita no está mal. Pero de Temperley y Chacarita estamos hablando de dos equipos, la verdad, que juegan muy mal, sinceramente, de lo más flojito de la categoría. Temperley creo que tiene un poquito más de plantel que Chacarita, pero corriendo sin claridad, sin lucidez. Entonces, Alderico y Vivaldo no son dos entrenadores de mi gusto. Entonces, lo que yo creo que en esta segunda parte, donde Chicago sí o sí va a terminar arriba, más allá de lo que pase en los fines de semana que quedan, Chicago va a terminar los puestos de arriba. Y creo que los equipos van a empezar a dividir puntos mucho, digamos, en la segunda parte del torneo. Y este colchón de puntos, estas ocho victorias de Chicago, me da la sensación de que van a pesar, van a pesar. Y después un poquito de lo que decíamos ayer. A la hora de las comparaciones, que hubo muchas, con respecto a lo que fueron las actuaciones de Sarmiento frente a Defensores o Chicago frente a Ármine, no podemos obviar ni dejar de tener en cuenta que Sarmiento es un equipo con una base que ya viene, digamos, por lo menos de dos años. Una base por la cual se conoce, el equipo tiene un poquito más de solidez, más de fluidez, sabe lo que quiere, que es lógico. Es lógico que así sea. Digamos, en eso sí ha ventaja a Chicago en cuanto, no a Planteo, en cuanto al juego, sí, en cuanto a conocimiento y a cómo está aceitado, o cómo está aceitada la vida de Sarmiento de Junín en cancha. Digamos, esta también es una diferencia que debemos marcar haciendo un balance de lo que ha mostrado el equipo en este semestre, en esta parte del torneo. Nosotros también estamos entrando ya en una nueva temporada de atracción marinera en el tramo final, en el capítulo final, teniendo en cuenta que la fiesta es cada lunes y martes, algo así, o sea que estaremos terminando por el veintipico de diciembre, estamos ingresando ya en el último mes de este año 2018, que nos ha traído... ¿Qué le pasa? Y porque sí, no te queda otra, boludo, ¿qué querés? Si después de enero nosotros no salimos al aire. ¿24, 25 son lunes y martes? ¿Cómo al viernes 28? El jueves 27 estaríamos terminando nosotros. Claro, el jueves 27, el veintipico, a eso me refiero, pero por una cuestión de que el lunes ya estaríamos hablando de que el lunes sería 31 y el martes primero. Claro, claro, ¿no? Viste, tendríamos que hacer el programa con el pan dulce en la garganta, ¿no? Sí, así es. Pero quizás tengamos una sorpresa de fin de año, vamos a ver. Señores, voy a saludarlo repleto, cargado de información, estoy ávido porque me va a sorprender al aire, la referencia es para el señor Matías Isaac. ¿Cómo le va, Isaac? ¿Cómo anda? Buenas noches, Nacho, vos y a todos. ¡Títulos! ¡Títulos! ¡Títulos, títulos, vamos! Bueno, tenemos dos títulos. Bueno, el primero es, bueno, repasar la próxima fecha y después, si te parece, te cuento algo del básquet de Chicago que está muy cerca de lograr algo histórico y hoy a la tarde, hoy, bueno, a la noche, mejor dicho, vamos a estar con el plantel. Ah, muy bien, vamos a estar con la cobertura de lo que tiene que ver con... Muy bien, Isaac, bien. Que juegan el viernes el primer partido del playoff y el lunes el segundo. ¿Ves que me sorprendió? ¿Ves que me sorprendió? O sea, están jugando por... La semifinal de los playoff. Por un ascenso. De campeonato. Por un título, digamos, en la categoría que Chicago está... Pero bueno, es algo que... A ver... Está claro que, evidentemente, hay de bueno con respecto a la disciplina en SAIP y esto tiene que ver... Con PAY, evidentemente... Retomamos entonces, retomamos el G20, pasa... No, quiero decir que nos está interfiriendo, por el G20 estamos todos interferidos. Un pequeño bajón de tensión, ¿no? Sí. Un bajón de tensión. Me decía... No, estoy diciendo el tema de las actividades. Que claramente, y esto debe tener que ver con una libertad, se fomenta un poco más de la comisión directiva que las distintas actividades, o muchas de las actividades muestran una evolución o por lo menos un lugar acorde para poder desarrollarse... También lo que tanto del boxeo como Martín, el entrenador de natación, decían de que esta comisión les da mucha atención a los proyectos que desde las disciplinas se presentan. Lo cual están muy agradecidos a esta comisión directiva. Se escucha. Eso no es poco. Yo el otro día fue muy interesante la columna brillante de Ale Aguirre el día jueves. El primer jueves lo tenemos, Jonathan, subido. El jueves pasado no, boludo. Creo que no. Bueno, porque está bueno, digamos, lo que fue la columna de Ale. Haciendo referencia... No, hasta el miércoles, me acuerdo, el miércoles fue el de Roca Herba que estuvo presente. El jueves, no sé, no, no, me metí, no está. Lo que quiero decir es lo siguiente. El jueves hacía referencia a esto del Tribunal de Disciplina. Y también, por lo menos, hay alguien que puso el oído para escuchar, por lo menos, alguna inquietud. Para eso, pero digo, son cosas que uno se nota que suman. Sé también que quizás mucha de la gente quisiera, a lo mejor agradecen mucho la difusión cuando se le da, de verdad, seriamente, y se da una cobertura seria. Y eso también lo quisieran, quizás, un poco más a nivel institucional. Eso es lo que nosotros recibimos. Pero bueno, vamos a estar con la cobertura de lo que pase con los chicos de vole y lo que podemos. Como dijimos siempre, cuando nos ocupemos de alguna disciplina será, como lo viene haciendo Matías Isaac, con profesionalismo, con presencia, charlando, interactuando con los protagonistas, con los entrenadores, con los atletas que representan a Nueva Chicago. Y me parece que esa es la manera y creo que no está saliendo, la verdad que está saliendo mal. La gente lo agradece mucho y estoy convencido que haciéndolo de esta manera, el hincha de Chicago, el socio de Chicago, toma el mensaje. Hablando de mensajes, yo ayer mandé un Twitter porque veo, y ojo, que se entienda de qué lugar lo digo, no estoy, nunca, lo hemos hecho ni nunca, por lo menos dentro de lo posible lo vamos a hacer. Cuál es la camiseta y la movida que hay. Yo, la verdad que en este caso sí hablé en forma personal con respecto a Chicago, y esto tiene que ver con el momento, los momentos que uno vive, la mayoría de la gente que es laburante, la gente de Chicago, en cuanto a que se hace complicado con el tema económico. Entonces uno, cuando vos tenés que ordenar y fijar prioridades. Si hay una locura con una camiseta de edición limitada del 107 aniversario, cosa que está bien, y que además hay mucha gente que además de pagar su cuota, tiene la posibilidad de adquirir la camiseta, cosa que nos parece bárbara, porque también esto ayuda al club, beneficia al club. Otra gente, que es, digamos, yo esto lo debo a partir de un caso, ¿no? Que conozco y no tengo por qué ventilar. Sí, una persona que no es socia, y que vos ves cómo usar una camiseta y la tiene. Entonces ahí es donde yo digo, en mi caso, en mi caso yo la verdad que decidí por una cuestión también económica, que ya tengo todo, con fánimo a pasar estos días, voy a pagar tres cuotas del club, aprovechando el beneficio de estas cosas, y la verdad que prefiero esto antes que, a lo mejor, si pudiera hacer las dos cosas y adquirir la camiseta, lo haría. Bueno, no me da para tanto, por lo menos en este momento, y después, si es limitada, Dios dirá. Pero quiero decir, es de un poco fijar las prioridades, que va en cada uno, que va en cada uno. El otro día alguien decía, no me acuerdo las redes sociales, que a veces ve saltando los molinetes gente con la última camiseta. Entonces, si tenés dos lucas para gastarte una camiseta, no tenés trescientos y pico de pesos para pagar la cuota. Por eso yo insisto en este tema de la concientización, y no en la imposición. Cada uno sabe, tiene los elementos para discernir determinadas cosas. Entonces, a partir de eso, y a partir de la economía de cada uno, insisto, hay gente que tiene posibilidades de hacerlo, y está muy bien que lo haga, porque es darse un gusto, ayudar al club, tener la camiseta del club que vos querés, además de ser socio, lo podés hacer. Hay otra gente que a lo mejor se aprieta un poco, y en vez de comprarse, no sé, un jean o una pilcha, se compra una camiseta, y no está mal, porque eso tiene que ver con el amor y la pasión por Chicago. Lo que no comparto, no lo comparto, digo, después cada uno sabe lo que hace, es aquel que a lo mejor, no sé, debe cuotas sociales del club, y va a gastar dos lucas en una camiseta. Digamos, esto pasa por una cuestión de mentalidad, que es base de muchas cosas que después pasan en el club a partir de esto que uno viene diciendo. Pero esto siempre lo digo yo, porque si no es muy fácil decir la gente, interpretar, ponerte el lugar, y sí, tengo un caso puntual que me inspiró a decir esto, pero el que lo dice soy yo, y no lo digo particularmente por el caso puntual, que a lo mejor te despierta la alarma. Bueno, señores, lo que vamos a hacer, estamos con Jonathan en los controles, no sé si Jonathan después, sobre el final, va a ser alguna referencia a su momento, porque no lo pudimos hacer el miércoles pasado. Está en la búsqueda, pero, sí, ¿no? Está un poco desinflado. Con aquella declaración de amor que va ahí. Pero no, ¿pero la escuchó la declaración de amor? ¿No? Entonces, ¿cómo sabés? Vos cinco minutos antes de apretar el gatillo apuntándote, escuchame una cosa, tenés que sacarte la duda. ¿Cinco minutos? ¿Es así esto? Sacate la duda, total, ya está. Bueno, saludamos a la gente de Lubricentro Araujo. Recién estaba entrando al sitio de Lubricentro Araujo. 4 estrellitas, 4.9 tiene. Bien. Bien. Muy bien. Eso quiere decir que tenés una excelente atención, con más de 25 años en la zona. Lubricentro Araujo, que está en Araujo 859, casi esquina Artigas, y el teléfono es 4682-9877. Tarjeta de crédito, forma de pago, 4.7, casi 5, porque 4.9 es un pervés humano, le puso 4.9, ¿entendés? Es así. Son cinco, prácticamente. Así que un saludo grande a la gente de Lubricentro Araujo. Señores, nos vamos a ir a la tanda, a la primera en la atracción barriera, y después, tenemos audios. ¿Hoy tendremos un audio de Gutiérrez? Tengo un audio, saco al de Gutiérrez, y ahora hablando, que tiene que ver con la nota, de alguien, es de larga distancia, que hace referencia a la persona con quien vamos a hablar. Señores, vamos a la tanda, y ya regresamos con más Atracción Verde y Negra. Seguí con nosotros, estamos compartiendo Atracción Verde y Negra. Bueno, seguimos aquí en este programa número 2766, de Atracción Verde y Negra. ¿Y sabe qué vamos a saludar? A ver, este llamado tiene un sentido, este llamado aquí por radio interactiva, que vamos a hacer aquí en Atracción Verde y Negra, y que tiene que ver con gente que queremos mucho, y hoy hablamos un poco de escuchar y tratar de crear vínculos. Y este chico, Jeremías Chanetón, viene de la ciudad de Bariloche, gente que nosotros queremos muchísimo. De hecho, yo quiero decir que soy socio fundador del club de Bariloche, que es un honor para mí del club atlético Chicago de Bariloche, soy uno de los fundadores, socio fundador, de los que metió la firma. Y hoy por hoy, este vínculo con Chicago parece que está creciendo, y es algo que nos pone muy contentos. Por eso, Jeremías está a prueba en Chicago, queríamos hablar con él. Jeremías, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le van? Bueno, nada, primero un placer escucharte y saber o contarnos cómo es esta experiencia viniendo de Bariloche, estando acá a prueba en Nueva Chicago. Bueno, primero que nada, les quería agradecer a ustedes también por invitarme hoy a poder hablar y contar cómo son las experiencias. Y nada, es totalmente diferente a lo que es Bariloche. Es una cosa increíble. Bueno, hay que decir que, bueno, esto me tocó vivirlo a mí en la ciudad. ¿Qué es Chicago en Bariloche? Digo, no te voy a preguntar si vos sos hincha de Chicago o no. Digo, ¿qué es lo que vos percibís, lo que significa Chicago en esa ciudad? Y Chicago es un club, pero muy humilde, que siempre está metido ahí en cosas importantes. Nada, te lo digo, yo soy hincha de Chicago hace 6, 7 años que estoy ahí y le he ver dinero. Bueno, entonces me imagino que este momento debe ser soñado, ¿no? Estar acá con la posibilidad de jugar en Chicago. Sí, es una real inexperiencia porque, nada, vivís cosas nuevas, ¿no? Te enfrentás con chicos que son los beneficios, ¿no? Es un cambio, porque allá es diferente, porque es muy diferente. Y nada, venir acá encima a Chicago es molesto, ¿eh? Y además agradecido de lo bien que me tratan, de lo que me reciben ahí. Bueno, Julio, a ver, contanos. Venir acá a la gran ciudad, venir a un club grande como Chicago, conociste la cancha, ¿qué fue lo que más te impresionó de tu estadía acá? ¿Acá en Buenos Aires? Y nada, acá, a prueba en Chicago. Y acá no sé si me impresionó, no, la verdad, el tema del tráfico es una cosa... Es infernal. Sí. Sí, no, acá se tomó en un cole y en 20 minutos está en el destino, ¿no? Está todo cerquita. Y acá, bueno, me tengo que... Está bastante temprano, vieron de provincia capital, esto, un quilombo. Y, bueno, en Chicago me impresionó mucho porque, bueno, estaba en varios clubes, pero en los medios en Chicago tiene como un nivel de competencia mayor. Los chicos están muy preparados, son muy capaces, tienen un muy buen planteo y todo. Bueno, contanos, ¿de qué jugás, Jeremías? Yo puedo jugar al enganche o puedo jugar al volante exterior, por izquierda o derecha. Soy... ¿Puedo jugar al enganche? ¿Un enganche estilo vomito, por ejemplo? Algo así. Bueno, Jeremías, nada, a nosotros nos encanta esta posibilidad. Queremos muchísimo a la gente de Bariloche. Sabemos, conocemos el club y sabemos el laburo, con qué sacrificio se realiza el laburo allá, lo que les cuesta a todos. Porque Bariloche, ojo, no es lo turístico lo que se ve, sino que es un pueblo de gente, sobre todo los que son originarios de Bariloche, laburante, que todo cuesta. Y nada, que tengas esta posibilidad, la verdad que nos pone re felices. Ayer estaba hablando con Horacio, está re contraorgulloso. Así que nada, un placer charlar con vos y ojalá que tengas la posibilidad de seguir vistiendo verde y negra. Muchísimas gracias. Y sí, es un club que se esfuerza mucho, ¿no? Siempre para viajar a distintas ciudades, por ejemplo, a Bolsón o San Martín. Bueno, hacemos venta de pollo, de canelones, de lo que sea, ¿no? Para cubrir esos gastos. Es un esfuerzo muy grande. Bueno, a ver, pará, que acá nos llega, te cuento, nos llega un audio de Bariloche en donde te quieren saludar. A ver, ¿vamos a escucharlo, te parece? Dale. Sí, sí. Hola, Jere. Soy el gringo Horacio Fuentes. Te diría a saludar y desearte lo mejor en esta nueva etapa. Los que te vimos crecer en nuestro club acá en Bariloche, nos sentimos orgullosos del presente que estás teniendo, de tu primer año en primera edición, que hoy puedas estar en nuestra entidad madre, dando tus primeros pasos, que hayan sido bien recepcionados. Y nada, incentivarte para que sigas esforzándote y llegues a lo más alto, y que sea con la camiseta de nuestro querido Chicago. La verdad que es un orgullo que hoy estés ahí, y ojalá te puedas quedar y puedas seguir progresando en nuestra institución madre. Te mando un abrazo fuerte y te deseo la mejor de la suerte. Bueno, Jeremías, ahí estás escuchando la palabra de Horacio Fuentes de Bariloche que te mandó este mensaje. Sí, no se escuchó muy bien, pero... Sí, Horacio es uno de los programadores, y también estoy acá por él, igual por él, de Cristian Matic, de Tony, de Piscacha, que siempre me apoyan hasta la gente de Chicago, siempre me tengan cosas. Y nada, les mando un abrazo a todos, y nada, que es mi segunda familia. Bueno, Jeremías, nada, queríamos agradecerte por esta comunicación, nos encanta que exista este vínculo, que sé que se va a acrecentar entre Chicago de la ciudad de Bariloche y Nueva Chicago, y nada, y te deseamos el mayor de los éxitos, y nos pone contentos ya que tengas la posibilidad de estar a prueba acá, en Matadelos. Bueno, después te vamos a mandar el programa, para que lo tengas y lo escuches. Dale, muchísimo, muchas gracias. Bueno, señores, ahí está, este chico, Jeremías, que está a prueba, después le vamos a mandar el audio también, para que, si no salió, pero digo, al aire salió claro, y quiero decir esto, agregar esto, creo que es la primera vez, ayer estaba hablando con Horacio Fuentes, hace rato que esta gente la viene arremando, de hecho el club cumplió en marzo 10 años, y lo que hablé al principio, uno puede ser muy crítico en un montón de cosas, hoy por hoy, por primera vez, creo que existe terreno fértil para que se genere un vínculo con Chicago de Bariloche, que sabemos, yo les digo, y repito, para mí es un honor ser socio fundador de ese club, porque yo conocí gente extraordinaria, y siempre digo lo mismo, cada vez que hago referencia a Bariloche, no tomamos conciencia de lo que significa, es Boca, River, Chicago, al mismo nivel, es algo para aprovechar, y creo que alguien de la Comisión Electiva se dio cuenta de esto, alguien de la Comisión Electiva se dio cuenta de esto, entonces está tratando de fortalecer esos vínculos, allá se está laburando muy bien, se labura muy bien con el otro Bariloche, cuando yo digo, no el turístico, el de los gringos, como lo dicen ellos, los originarios de Bariloche son gente que no la pasa bien como la televisión te cuenta, sino que al contrario, son relegados, y además este club está haciendo un trabajo social allá, entonces yo soy gente que quiero muchísimo, y es un, nada, no sé qué va a pasar, porque la verdad que no sabemos si va a quedar o no, pero que este chico tenga la posibilidad de probarse, de que lo reciban, lo están tratando bárbaro, están muy contentos en Bariloche por el trato que está recibiendo, así que nada, simplemente lo queríamos reflejar acá, en Atracción Barri Negra, y me parece que valía la pena hacerlo, más o sea, las cuestiones, pero valía la pena hacerlo, así que bueno, era esto, me parece que, repito, en una nota que teníamos ganas, ayer estábamos charlando con Horacio, y un poco me transmitía esta sensación que tiene, la verdad que yo vengo hablando hace tiempo, yo les cuento una cosa, nosotros con Horacio tenemos una, siempre el vínculo, más allá de hablar, no, seguido, que se yo, de vez en cuando hablamos, el vínculo tiene que ver con la confianza, mucha gente de Chicago, en otros tiempos, gente de Chicago lo fue a ver Horacio, entonces Horacio tiene la confianza de preguntarme, ¿y qué decís? ¿este? ¿y qué pensás del otro? y que, entonces, digamos, a partir de ahí el vínculo se genera, repito, a través de la confianza, y siempre queriendo lo mejor, y siempre queriendo que la gente que vaya a Chicago lo represente de la mejor manera, y hubo veces que fue gente que dio vergüenza, así que nada, simplemente esto, hoy por hoy hay terreno fértil para que este vínculo, y yo le doy una cosa, y me gustaría transmitirlo, si se toma conciencia de lo que significa Nueva Chicago, y esto sí que lo hemos vivido en carne propia, si se toma conciencia de lo que significa Nueva Chicago en Bariloche, estaríamos hablando de un lugar para expandirse sorprendente, más de uno se sorprendería por lo que significa Nueva Chicago en esa ciudad, sobre todo a partir de la final, aquella final del 2006, muchos se hicieron hincha de Chicago, bueno, hay un montón de anécdotas que podría contar, emocionantes, le digo la verdad, así que nada, era simplemente reflejar esto, bueno señores, nos vamos a ir a la segunda y última pausa este día miércoles, y ya regresamos con más Atracción Verde y Negra. Algunos se preguntan cuál es la diferencia entre escuchar y oír, nosotros tenemos la respuesta, Atracción Verde y Negra, lejos, lejos los más escuchados. Genio, genia, una argentina, dice este tema, impresionante, chichorieron a uno de los jerarcas del G20 en Puerto Madero, bueno, que Dios se al pie del alma de los chorros, escuchenme una cosa, bueno, seguimos en Atracción Verde y Negra, después de escuchar, y ojalá, a ver, viste a veces que uno habla y se habla de Chicago, ojalá una comisión directiva, y yo repito, rescato lo positivo a partir de hablar permanentemente con la gente de Bariloche, que se intente potenciar este vínculo, ojalá se den cuenta de verdad, recién estaba leyendo un mensaje de Marcelo, que estaba escuchando la nota, esa buena nota Jeremías, y el potencial que tiene Chicago a nivel país, es solamente los que tenemos la posibilidad de viajar en algún momento al interior, o como les digo yo, yo me encontré en un asado el día de la fundación de este club con 400 personas, pero de verdad, te temblaban las piernas y lloraba, te emocionabas porque ver un salón con un asado con todo empapelado de banderas de Chicago, con gente hincha de Chicago, y cada uno te contaba la historia por qué era hincha de Chicago, es pero conmovedor, o sea, es una experiencia que la tenés que vivir, y así pasa en muchas partes del país, Chicago bien manejado y de acá un tiempo, si se empezara a manejar bien y si se empezara a potenciar lo federal, sería potenciar, para mí potencialmente y no sé si es una redundancia, pero en potencial creo que es uno de los clubes que tiene el mayor potencial o uno de los mayores potenciales de la Argentina, para crecer, para crecer en cuanto a recursos humanos y en cuanto a lo que genera el club, más allá después de que nosotros conocemos la cocina, a veces no está a la altura de lo que genera, pero es impresionante, sinceramente impresionante, así que le mandamos un saludo grande a Marcelo, a ver, che, tenemos un audio de Gutiérrez, nos manda un audio Gutiérrez, hoy tenemos, impresionante este programa y después nos metemos la fecha, porque yo quiero saber la fecha, ya no la puedo escuchar, a ver, tenemos un audio de el señor Gutiérrez, ¿qué no va a grabar? Ah, la cortina para presentar a Gutiérrez, espere que lo voy a encontrar, ahora que no quiero, no quiero, me había equivocado, para, para, a ver, empezamos con la fecha, dale, dale, nos metemos con Matías, si sabes que la fecha está bien nacional, bueno, la fecha que comienza el viernes a las 20 horas con los Andes Almagro, con el arbitraje de Pablo Díaz, va a seguir el sábado a las 17.05, entre Sarmiento y Gimnasia de Jujuy, partido televisado, el árbitro es Gerardo Mendesedro, y el cierre a la fecha del sábado independiente de Mendoza contra Instituto de Córdoba, el juez asignado fue Ramiro López, la fecha sigue el domingo con Deportivo Morón Temperley a las 5 de la tarde, el árbitro asignado es Lucas Novelli, para Deportivo Morón Temperley, si, así es, no dirigió mal el otro día con Sarmiento, bueno, más o menos, pero digamos, viste que era televisado por algo, chicos, Gimnasia de Mendoza se sacó la televisación al último momento, dale, sí. Para Quilmes Santa Marina también 5 de la tarde, el árbitro es Américo Monsalvo, para Olimpo Gimnasia de Mendoza a las 18 horas, el árbitro es Julio Barraza, a las 19 horas se enfrentan Ferro Arsenal con el arbitraje de Mariano González, y cierran la fecha, 19.05, Atlético de Rafael Aplatense, partido televisado, el árbitro asignado es Pablo Jiménez. ¿Ferro Arsenal cuándo juegan? El domingo y el árbitro es Mariano González, a las 7. Qué lindo partido, lindo partido para ir a ver, lindo partido, para ir a la cancha te digo, y el vaso es el rival, tentador, eh, Ferro Arsenal, anóteme por las dudas, cerro un par de cosas y me parece que me voy a la cancha. Eh, señores, nuestro columnista de a poquito está volviendo, de a poquito está volviendo, Gutiérrez nos deja este mensaje aquí, en exclusiva Atracción Berlinegra, parte de Atracción Berlinegra, Gutiérrez nos dice lo siguiente. Hola amigos de Atracción Berlinegra, el suario número 22, en una semana tan complicada como esta por el tema del G20, eh, acuérdense que cuando está palaude adentro quiere decir que están pasando otras cosas, pero bueno, yo te lo dejo para el conductor del programa que va a tener el tema de Tomaso y para el gran ladero que tiene el amigo Castro, el tema que todo tiene que ver con todo, porque ustedes saben que no va a haber fecha de Nueva Chicago que se adelantó con Agropecuario, Triunfo Berlinegro, 1-0 gol de Nico Castro, pero bueno, siempre Nueva Chicago y usted se escucha en Atracción Berlinegra, que siempre, siempre va a haber información al instante, chau chau, me despido con toda la gran audiencia y lo volveremos a ver, un fenómeno, aplauso para Gutiérrez, aplauso para Gutiérrez, aplauda bien, aplauda, aplauda, espectacular, la última parte, cuando se escucha en Atracción Berline, esa parte tiene que ir de separador, Gutiérrez, Nico Castro, Tricecol contra Agropecuario, lo bancamos a muerte, 21 años, 22, no importa, es un fenómeno, lo queremos acá y queremos una columna de Gutiérrez todos los días, un abrazo grande, Martíaz mira como no entendiendo, entendiendo poco lo que ocurre, queda ese paladre ese, a full, ¿cómo, cómo? No me vió la mística Gutiérrez, no, pero bueno, lo que sí vió es mandarle un saludo, vamos a aprovechar y mandar un saludo a la gente de Caprichos, porque la gente de Caprichos Baby and Kids tiene toda la colección Primavera, Verano, Marco Boco, ahí en Avenida de los Correos 7386, Casi Esquina Saladillo, Caprichos, Baby and Kids, pegate una vuelta, curioseá, mirá la colección, tenés distintos formas de pago en Caprichos, Baby and Kids, Avenida de los Correos 7386, Casi Esquina Saladillo, si, ¿me vas a decir algo Jonathan? Todavía recuerdo allá a lo lejos un programa lo tenemos muy latente a Gutiérrez, que se puso a discutir con todos, dio su fundamento al aire y se fue, nunca escuchó la contestación nada. Es verdad, se fue, pero se fue literalmente. Pero se fue. Se fue el estudio y se fue la radio. Además, nosotros salimos, nos asomamos, y el chabón se estaba yendo en serio. o sea, ese tipo de cosas que hagan en los anales de Atracción Verde y Negra esta presencia de nuestro queridísimo compañero Gutiérrez. Así es su pseudónimo. El área de Giles y Gutiérrez se parece al capítulo de Los Simpsons cuando Crosti transmitía de la clandestinidad. Y más o menos está. Lo bancamos a morir a Gutiérrez, le damos aire. A ver, hablando de Chicago, después de la derrota, pos derrota, con la crítica lógica, hay una cosa muy interesante que se hizo en la semana. Decirle, muchachos, frente a Armin se perdió con esto, se perdió por esto, por esto y por esto. Cometimos errores, cada uno marcó lo que tenía que marcar, cosas que me parece bien. Y por otro lado, también hubo un momento en donde se dice, pero también, muchachos, Chicago está primero y peleando el campeonato por esto, por esto y por esto. Entonces, se marcan los errores del partido y también se marcan los méritos que ha tenido el equipo, esto de parte del cuerpo técnico, para que no perdamos de vista que estamos a donde estamos y por qué estamos a donde estamos. Entonces, me pareció excelente y muy inteligente de parte del cuerpo técnico de Chicago. Esta manera de encarar este partido frente a Dálmine. Porque si no, parece que, y esto me pongo también en el lugar del jugador, si vos en este momento haces solamente hincapié en el error, en la autocrítica y otra vez y no haces hincapié en todo lo positivo que armó este equipo, me parece que, ¿cómo te vas a sentir? Parece que fue al pedo todo lo que hicimos. Entonces, se han marcado las dos cosas. Con Dálmine perdimos por esto y por esto, se puede mejorar, se puede corregir, hay que seguir trabajando, tenemos tres meses de rodaje, a diferencia, como dijimos, de Sarmiento, que hay que decir que Sarmiento tuvo una grave lesión cólsera y esto te digo la verdad, cólsera es fundamental, pero la lesión de cólsera, la verdad, nos lamentamos, creo que tiene que ver con una rotura de ligamento, va a estar un largo tiempo, de hecho Sarmiento va a tener que, va a tener la posibilidad de traer otro delantero, cólsera era fundamental, Orsini también no va a ser de la partida, entonces, es una ausencia importante que va a tener Sarmiento, cosa que hasta ahora no le había pasado esto y a Chicago sí. pero bueno, destacar lo positivo y es un poco el mensaje que queríamos dar desde el principio. ¿Cómo? El jugador, ah, Martínez, no, Martínez, la verdad que fue, no, no fue de la gravedad que se presumía en un momento porque era una lesión, a ver, está buena la pregunta que hace Jonathan, para la gente que se engancha, lo de Martínez en un momento era muy preocupante porque tenía una lesión en el tobillo y además tenía una distensión en la rodilla por decirlo de alguna manera, esto generaba una preocupación porque podía ser ligamentaria del tobillo a los ligamentos digamos, de la rodilla, podía haber sido una situación grave, hubo preocupación el domingo, el estudio realizado por el doctor Andrés Greco y la primicia, porque esto fue un anticipo de Diego, el polaco, que la verdad se enteró y lo publicó, fue el grado 1 por lo cual no es quirúrgica y solamente con rehabilitación Diego Martínez en 15 días va a poder estar apto, no sé si va a jugar frente al Senar pero la tranquilidad de que no se grave la lesión sinceramente nos pone muy contentos por Martínez también. Así que nada, simplemente esto, hacer este resumen, hacer este pantallazo también de cuál es el momento de Chicago, estamos bien, está bien el plantel, está bien el cuerpo técnico, consciente de la derrota, pero repito, es un poco lo que decíamos al principio. Uno, la función nuestra es la de ser crítico a lo mejor con un planteo de rojo y un cambio que no compartís, una diferencia que puede tener o un partido malo, estamos para marcarlo o un jugador que ha tenido un nivel bajo, por un lado, pero por otro lado no quita que uno hable del mérito y la base del trabajo que tiene este plantel, que es un poco a partir de lo que nos entramos lo que se hizo en capilla de la semana, cosa que no nos parece la verdad más que oportuna. nos despedimos hablando de la gente de Chicago Tennis Club, la mejor época del año, para practicar tenis en Chicago Tennis Club, sabés que si sos socio de Chicago tenés beneficios, aprovechados en Chicago Tennis Club, con unas canchas de ladrillo de primera, pegate una vuelta por cargo de 1990, al lado de la Escuela de Artes y Oficios, y si no, comunicate 468-7-5699, 468-7-5699. Nos estamos despidiendo, Isaac. Bueno, será hasta mañana y hoy recordar que vamos a estar con el plantel de básquet. Toda la cobertura de básquet, mañana estamos, a ver, con la columna de Agilio, estaremos con alguna nota y con la cobertura de básquet y con todo el panorama de la actualidad de Nueva Chicago. Y a lo mejor también con la palabra de Gutiérrez. Señores, vamos a apagar el aire acondicionado porque me partió la espalda. ¿Cuánto tira, boludo? Porque esto es 2500, pero bueno, te juro que me mató. Nos reencontramos mañana y como siempre ustedes que están del otro lado, muy amable, muchas gracias.